Básicamente ya está funcionando el sistema del nocturno, tiene una frecuencia de alrededor de 35 minutos. Está planteado, como lo mencionaba la doctora, básicamente para lo que son las emergencias que surgen durante la noche con temas de salud. Por eso se ha planteado esa variante de la línea 108 y bueno, es una línea que surgió a propuesta también del empresario para empezar a ver qué demanda tenía y si se hizo consistente y se la pudo sostener. Y por supuesto que es la visión permanente de la doctora Lucía, ver qué soluciones desde una casa a también la movilidad que genera vivir en ese sector de la ciudad. Así que ella siempre pensando en todas las cosas que pueden hacer más confortable la vida de los comprovincianos. Es que yo no sabía que iba a hacer el anuncio. Tomó conocimiento ella, debe ser por alguien que le consulta, porque conversa con el ciudadano y debe ser que alguien le hizo mención de eso. Digamos que ya la cantidad de personas que viven en Valle Chico ameritan, ¿no? De que se habiten esta línea por la noche. Mire, para Valle Chico, aparte de que hemos ido acompañando siempre la ampliación del barrio, porque en muchas de esas casas también tenemos casas para personas que tienen discapacidades. Aparte de que todos son grupos familiares con menores que van a la escuela, por lo cual también tienen el tema del boleto estudiantil. Siempre se fue acompañando y el barrio se fue extendiendo, a veces en forma regular o irregular según la cadencia de entregas que tenían de vivienda. Hay un planteo que ya se está generando y una oferta del prestador de generar una mayor oferta de transporte a través de un incremento de parque móvil o de unidades, lo cual nos mejoraría los horarios. Y también un replanteo general de la traza, en virtud de que ya existe infraestructura que nos permita replantear la forma de la prestación. Así que, bueno, esto es conversar todos los días con los prestadores, ver cuáles son las posibilidades, la voluntad de ellos. Creo que es muy importante el diálogo entre todos los actores, pero lo más importante es que la gente use el transporte público. Sin ese aporte del uso del transporte público, que sé que falta mucho por mejorar y que sin duda en algún momento de gestiones por venir, o nuevos representantes del área van a ir tomando conocimiento de la importancia que tiene el transporte en la vida cotidiana de todos nuestros ciudadanos. No solo hablando de capital, sino que tenemos que involucrar ya, no diría un área metropolitana, pero que trabaja en conjunto en la migración o la movilidad urbana, se da con ingresos desde Capayán, con ingresos desde Valleviejo y desde Fray Mamerto, y la movilidad interna que se produce dentro de lo que es elegido de la Municipalidad de San Fernando. Así que, bueno, procurar modificaciones en cuanto a corredores selectivos, a mayor infraestructura para la espera, que esas garitas también estén iluminadas, que tengan wifi. O sea, es tan amplia la gama de inquietudes que uno tiene y que a veces se hace difícil poder llegar a cubrir esas expectativas, pero en lo que es prolongación de línea, no solo estábamos, hemos trabajado en todos los sectores de la ciudad, hemos hecho el barrio de Chachay, también que tiene servicio, que tuvo años solicitándolo. Ahora estamos ingresando al portal del norte, porque si bien está muy desperdigado, no se concentra en cuadras puntuales de la cantidad de viviendas, pero ya había un volumen que tenía que salir caminando hacia la avenida para tomar 104 o el 106, que son los servicios que nacen allí. Así que, bueno, la ciudad se expande, está en movimiento la ciudad permanentemente y el transporte debe acompañar ese movimiento en el mejor de los sentidos y busca cuál es la demanda, cómo va migrando la demanda, cuáles se fortalecen, porque el transporte aparece y desaparece en línea, según cuál sea la modalidad, cuál sea la comodidad. Por eso es importante gestionar en el sentido de brindar cada vez una mayor comodidad al usuario para que opte por el transporte público y no por el transporte particular o la motocicleta, que aparte de que no tenemos espacio físico en el microcentro o lugares de espera, ya no hay lugar gratuito para dejar un vehículo en el microcentro, la motocicleta, si bien tiene lugares donde es menor el costo de dejar el vehículo, tiene un alto grado de incidencia en accidentes, lo cual también se transpola o se traslada ese gasto a lo que es el gasto del erario público. La salud es parte del conjunto de los gastos que hace el Estado. Si invertimos en transporte y ponemos la mirada en el transporte fuertemente, vamos a disminuir el uso de ese tipo de vehículo que conlleva un alto riesgo en virtud de un accidente, de lesiones de quien lo utiliza. Y con eso estamos ahoyando en camas en el hospital, en prótesis, en todo lo que es la tarea de los profesionales de la salud y estamos invirtiendo en este sistema que le genera un traslado que es seguro. A pesar de que tenemos inconvenientes como lo tuvimos muy recientemente en Valle Chico, creo que es oportuno mencionar que la niña ya está bien, está en su casa. Yo tengo conocimiento de eso porque el inspector de la empresa siempre la iba a visitar. Bueno, contento porque es muy triste que nosotros tengamos algo que ver en la pérdida de una vida.